Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Ocho minutos pasan de las siete de la tarde. Estás en Algo con R aquí en 88.7 o bien fmlatribu.com y ya abrimos espacio a la columna de Economía y más que eso le decimos aquí Mati Wasserman, economista e integrante del Observatorio en Conjunctura Económica y Políticas Públicas. La alegría de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? La alegría mía, querido. ¿Cómo andás? Muy bien. Me encanta lo de Economía y algo más. Se queda corto la Economía. No me enorgullece tanto ser solo economista. Lo que pasa es que la dimensión económica sobre lo que vos hablás le queda cortito. Vos vas haciendo desbordes en términos políticos, sociales y... Lo tomo como un halago. No, sin dudas. Mati, venís. Vi que estuviste ayer en la movilización. La Tribu también hizo una cobertura desde la mañana. Me interesa, antes de meternos en lo estrictamente económico, algunas impresiones de ese evento que ocurrió ayer. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Revitalizó bastante. Antes fue como una especie de inyección de autoestima. Al menos durante un rato. No sé si decir que nos olvidamos del contexto, pero al menos se volvió a construir algo de, bueno, no estoy tan solo. Es algo reparador, ¿no? Totalmente. Esa sensación de que todo estaba perdido, de que, che, nos ganaron la batalla cultural, nos vienen provocando y caemos en todo. Hubo algo de vernos de nuevo en la calle y a la cara que es invaluable. O sea, evidentemente, total. Y creo que nosotros también nos venimos comiendo el verso, que no es verso, o sea, tiene una parte de realidad, pero como si la única realidad fuera la realidad virtual, bueno, volver a encontrarnos, sobre todo en una muestra como fue la de ayer, que me parece que trascendió por mucho lo partidario. De hecho, desde que yo tenga memoria, conozco gente que jamás se había ido y ayer fue por primera vez. Creo que eso, algo de esperanza en este contexto difícil, devuelve. Sí. Mirá, agrego una cosita nada más. Fuimos con la camioneta de la tribu a las 10 de la mañana. Ya había gente en la plaza. En jornadas anteriores solamente estaba la garganta poderosa y los puestitos con la carne cruda. Ese era el panorama. Esta vez hubo actividad el día anterior a la noche, la vigilia, que eso ya fue una novedad. Y además gente que no podía estar durante la tarde y pasó por la camioneta de la radio, que siempre es como un puntito de encuentro, a decir no puedo venir a la tarde, pero quería estar al que sea un ratito. Sí, y mucha gente suelta. Obviamente es muy importante que vayan las organizaciones, las agrupaciones, los movimientos sociales. Fue incluso la UCR, que vale la pena también mencionar, con una columna que jamás había tenido ese protagonismo o esa presencia. Pero también hubo mucha, mucha gente suelta. Eso se veía en las imágenes de la plaza, que no estaba repleta de banderas como en otras ocasiones. De hecho, muchas organizaciones y muy grandes no pudieron llegar a la plaza por la cantidad de gente suelta que había. Así que eso también, un gran valor. O hay una clave medio 2x1 también, ¿no? Como una especie de anticuerpo social de salir a la calle. Total, total. Volvieron a salir un poco lo que se había visto en ese momento en el 2x1. Total. Mati, siempre ocurre el 24 de marzo, ocurrió también con el gobierno de Macri, que hay como una tentación, el 24, alrededor de las reflexiones que ocurren de, bueno, abrir comparaciones, ¿no? Entre lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar corporativa, diría, y lo que está ocurriendo ahora. Hay enormes diferencias, pero me parece que en el plano económico hay algunos elementos, al menos, para armar comparaciones. ¿Qué estuviste mirando vos en ese sentido? No, es clave lo que decís, de que estamos hablando de un modelo económico, porque si no, incluso caemos en la banalización y el terrorismo de Estado del 76 al 83 es incomparable con cualquier otra experiencia que haya habido en nuestro país. Pero si hay algo del proyecto, como programa económico de la búsqueda, el diagnóstico incluso, que bueno, es entendible o es bastante fácil encontrar bastantes puntos en común. Hay un audio que estuvo girando esta semana, que lo subió el diputado Itay Hackman, precisamente el director de los CEP, que para mí está bueno, porque lo que hace, en realidad, es retoma una parte de la conferencia de prensa que, si no me equivoco, da Martínez Os en abril del 81, en el que él lo que hace es enumerar los logros de la gestión. Ustedes van a escuchar ahora, va a empezar a enumerar por qué él cree que cambiaron y sentaron las bases para el crecimiento sostenible de la Argentina moderna. Él enumera 12 puntos, no sé si la producción lo tiene, si la producción lo tiene es muy elocuente, porque además son muchas palabras que hoy, lamentablemente o no, volvemos a escuchar con bastante fuerza. La libertad de precios. Lo resolvemos fácilmente con libertad de precios. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Se unifica el mercado de cambio. Cuando se limpia el cepo, se abre. La libertad del comercio exterior. Bueno, yo lo que creo es que el comercio debe ser libre. La libertad de exportación. Nada tendría retención. Mírame, maíz. Nada. Trigo. Nada. Algodón. Nada. La libertad de importar. Cuando vos eliminás los aranceles y estimulás la competencia, lo que es bueno de verdad. La aplicación de la reforma financiera. Una reforma monetaria y financiera que a la poste termine con el Banco Central. La liberación de los alquileres y la eliminación del control. ¡Vamos, la ley de alquileres hay que eliminarla! La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Las tarifarias integrales. La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas. Eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. La libertad de la contratación de los salarios. ¿Vos querés eliminar a la tarifaria? No, pero no. A ver, digamos, las negociaciones tienen que ser libres. Verás, son muy parecidos. Están muy presentes en el discurso con una palabra claramente preponderante que se lleva a todas las luces, que es la palabra libertad. Y ahora, quizás en retrospectiva, es todavía más fuerte pensar la palabra libertad en ese contexto que, volviendo a aclarar que no es el contexto actual de terrorismo de Estado, si hay una tergiversación o una deformación de la palabra libertad, que pensado en retrospectiva vale la pena también tener en cuenta. Porque si la dictadura pudo ufanarse o pudo emergir como lo vocero de la libertad, bueno, quizás un manto de duda sobre qué representa la palabra libertad para algunos. Así que, también nos estamos anticipando porque Martín nos hablaba como los resultados de una gestión que él consideraba exitosa, que entre otras cosas, el éxito estaba sostenido sobre una pérdida, lo hablamos la semana pasada, sobre una pérdida del salario real del 30%, el trabajador promedio, en el marco de una protesta social completamente reprimida, con desaparición, torturas y demás. Bueno, ¿qué deparará este presente más democrático o democrático en relación a esas caídas de ingresos reales, en jubilaciones, en salarios, en desempleo? Bueno, eso es una incógnita que está abierta y es efectivamente cierto que la dictadura cambió la estructura productiva argentina, sobre todo por lo que significó en el terreno de la desindustrialización. Después se perdieron capacidades muy difíciles de revertir, pero lo cierto es que la dictadura abrió un proceso de 25 años más menos, de apertura económica, de mayor desempleo, de mayor pobreza, de aumento, o mejor dicho, de pérdida del salario real consecutiva y de pérdida de capacidades estatales que se rompe finalmente cuando todo implosiona en el 2001. Bueno, todavía está por verse si mi ley logra abrir un nuevo camino, un nuevo sendero de 25 años de ese tipo de hegemonía. Transformaciones de fondo que incluso, bueno, el otro día nos visitaba un compañero, Fabio Márquez, que hace unos recorridos y piensa la morfología de la ciudad, ¿no? El perfil socioproductivo. Interesante. Interesantísimo, te lo voy a pasar después. Y él lo que decía es que hubo transformaciones en la ciudad que todavía tienen vigencia, de las cuales no pudimos salir. Y me pasa desde acá que voy escuchando columnistas alrededor del 24 que tienen su expertise en disciplinas distintas y hay factores comunes, ¿no? Por caso, los autopistas de 1980 o por caso, las demoliciones de esas autopistas que fueron escombros y que generaron crecimiento sobre el río en su momento para hacer algún negocio inmobiliario con un gran centro económico que finalmente no prosperó porque la dictadura terminó antes de lo que tenían planeado aquel desarrollo. Pero lo mismo, ¿viste? Transformaciones de fondo que al día de hoy todavía estamos tratando de desarmar, ¿no? No en este momento, al menos. En lo que a nuestra o mi disciplina respecta, creo que hay dos cuestiones que nosotros hemos tratado un montón de veces en nuestras columnas. Una es la deuda externa, que es ahí donde la deuda externa surge como un problema de la historia argentina que nos acompaña hasta hoy, ¿no? La dictadura multiplicó por seis. La deuda externa del 74-75 no era un problema macroeconómico. Lo que la Argentina le debía a organismos multilaterales, a bancos, a instituciones financieras internacionales. Y el otro es el bimonetarismo. Nosotros hablamos muchas veces de los riegos, a las complicaciones de una economía bimonetaria. Bueno, todo eso se consolida como, no quiero decirle, política de Estado porque no hay intencionalidad en bimonetarizar una economía, pero sí fueron las negligencias del 76 en adelante las que convirtieron al bimonetarismo en una característica estructural de la economía argentina. Total. Es cierto que el 75 y el Rodrigazo habían generado una devaluación brutal, pero devaluaciones había habido otras en la historia argentina. El momento en el que eso se transforma en algo recurrente, constante y perpetuo de la economía argentina es del 76 en adelante. Clarísimo. Bueno, quien dice esto y no lo está viendo es Mati Wasserman, economista y del OSEP. Bueno, te voy a traer algo que también conversamos en la teoría con Fabio porque se habla mucho de, antes de meternos en jubilaciones, que es algo que quiero conversar con vos en los últimos minutos al menos, se habla de el momento en que se dolarice, ¿no? Como si eso fuese un evento que va a ocurrir o no va a ocurrir en el futuro. Y una de las cosas que conversábamos era que en el año 77, a través de la desregulación que promovió el Estado, se publicó por primera vez la primera unidad de vivienda en dólares. Entonces ahí se empezó a desencadenar una cosa de la que no pudimos salir y estamos al día de hoy, por ejemplo, con los alquileres dolarizados. Entonces la pregunta sería, ¿es ese retiro del Estado el que permite que ese bimonetarismo de nuestra economía vaya avanzando en favor del dólar? Digamos, ¿no va a haber un hito más allá de que pueda ocurrir alguna cosa puntual? Es una serie de hechos donde quizás el que vos nombrás y sobre todo lo que vino a acompañar la reforma financiera de Martínez II y todo aquello que continúa hasta hoy, porque la ley de identidad financieras nos acompaña desde aquella época, ahí quizás se ve algo, no sé si decir más deliberado, pero más por acción. Y también en ese momento hubo muchas otras omisiones en esta idea de que liberalizar el mercado cambiario, liberalizar la economía en general iba a traer una paz o una estabilidad indefinida. Bueno, eso no era los valores ni las formas que tenía la economía argentina hasta el 75 de ordenar sus crisis. Entonces hubo algo de eso que sí diría por omisión, obviamente hay una intervención clara del Estado cuando se retira también, pero me parece que hay un doble juego, ¿no? De estas acciones más deliberadas donde te publico un índice en dólares o la tablita, y después hay muchas otras que en el dejar hacer, bueno, se van generando los mecanismos donde después de una o dos veces que el que tenía pesos perdió, porque vos de esa forma garantizas o permitiste que eso sucediera, bueno, la tercera, el que tenía pesos, dice por la duda me dolarizo. Y si tengo que vender un inmueble, por la duda lo vendo en dólares. Total, total. Mate, te voy a meter en un vericueto dificilísimo, que es tratar de explicar el anuncio que hizo ayer el Ministro de Economía. Estuve buscando algunas referencias y quedan muchas dudas respecto de lo que anunció ayer, como que hay algunos números que no terminan de cerrar del todo. Te propongo que lo escuchemos primero con su partener, Luis Majul, ayer en La Nación Más, y vemos cómo desarmar ese anuncio. Al aumento del 30% que le dimos el mes pasado, le estamos sumando el 13,2% de la suba de la inflación en febrero, más un 12,5% de recomposición. Más el bono. Más el bono. Sin tener en cuenta el bono, digo, esa recomposición, ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172, más el bono, pero digamos 172 contra 105, si haces 172 dividido a 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Viene claro que la oposición va a ser que licuaron... No, pero por eso te dice... Claro, le estamos dando 64, ¿cuánto fue la inflación en enero? 20. En febrero, 13,2. Le estamos dando 64. ¿Querés incluir los 25 de diciembre? Aún así. O sea, se terminó, digamos, el jueguito político, así que tomamos, digamos, el todo por las astas, lo sacamos por DNU y asunto... Y debo decir que... Y van a pagar el costo político, supongo, pero... Y a partir de ahora se ajusta mensualmente, porque esa es la otra gran ventaja. A partir de abril. Claro, pensar que el próximo ajuste a ellos les hubiera correspondido en junio. En junio. Entonces ahora le adelantamos, por eso además del 30, le estamos dando el 13,2 más el 12,5 y a partir de abril se le ajusta todos los meses. Hiper generoso. El ministro, 64 puntos. Muy difícil de seguir. Hay varias que son al voleo. No hay otra forma de... 64%, digo, yo estoy un poco desatendo mirando la tele, digo, 64% es por encima de las inflaciones, del índice de inflación de los últimos meses. Entonces cierra por todos lados. Sí, pero no, porque la inflación de los últimos tres meses acumulada de mi ley es 72%, así que... Para pesar, no. Pero además... O sea, nosotros en la columna tenemos dos cuestiones. Primero, entender las cosas y después interpretarlas. Muy bien. Esto es tan complejo que vamos a... Quizás con que se entienda, yo me doy por satisfecho hoy. Yo se me voy hoy de la radio. Con esto, claro, ya estoy hecho. Perfecto. Entonces, después de darle muchas vueltas, porque a mí me resultaba, lo veía en notas periodísticas, volví a ver la entrevista y realmente no había forma de encararlo de una manera que a mí me resolviera pedagógica y didácticamente, creo que lo mejor es pensarlo de adelante para atrás. Es decir, de julio, que es donde va a empezar a regir esta nueva fórmula, hacia hoy marzo o abril. ¿Qué es lo que dice el decreto? Que a partir del primero de julio, las actualizaciones previsionales o la actualización de las jubilaciones se va a ir dando por inflación con un rezago de dos meses. Es decir, que en julio, que es el mes 7, vas a ver la inflación del mes 5, que es mayo, y te van a actualizar, te van a aumentar la jubilación con lo que fue la inflación de mayo. En agosto te van a dar la inflación de junio, ¿se entiende? Entonces, esa es la actualización mensual. Eso va a ocurrir a partir del primero de julio en adelante, de manera que te congelan, en términos reales, tu jubilación. Lo que vos comprabas en julio, lo vas a comprar hasta la eternidad. Te garantizan que no pierdas. Le pone un piso, pero también le pone un techo. Y ahora, después vamos a llegar a eso, porque te garantiza en un nivel que sí es bueno o genial, pero que sí es malo, te están garantizando que hasta la eternidad, o lo que significa eternidad en este país, vas a cobrar eso. ¿Por qué se complica? ¿O por qué complica antes? Porque en junio, un mes antes de cuando empieces a regir esta nueva fórmula, todavía va a estar vigente la actualización que tenemos hoy. ¿Cómo es la fórmula que tiene hoy la Argentina? Es una actualización trimestral, o sea, cada tres meses te actualizan, y durante tres meses te congelan, en términos nominales, que lo que mira es la variación en la recaudación tributaria de ANSES, que no es toda la recaudación tributaria, eso es más complejo, es una parte de la recaudación tributaria, y un 50% de los salarios. O sea, que está atada la economía. Si la economía crece, las jubilaciones aumentan, si la economía cae, las jubilaciones en términos reales, caen. Entonces, en julio ya dijimos, va a empezar a regir la nueva fórmula con inflación, pero en junio todavía va a estar regiendo la fórmula actual, que lo que va a mirar es la recaudación y los salarios de enero a marzo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le suma después? Estamos yendo otra vez adelante o para atrás. Dice, pero ojo, porque en lugar de hacerte toda la actualización, que hoy es trimestral, en junio, te voy a ir dando adelantos en abril y mayo, que son los dos meses que faltan hasta la actualización. En abril y mayo, ¿cuáles van a ser esos adelantos? Van a ser las inflaciones de dos meses antes. O sea, que en abril va a aumentar 13,2%, que fue la inflación de febrero, más una recomposición, dice Caputo, porque reconoce que las inflaciones están en un piso histórico del 12,5%, que es arbitrario, y además, en mayo, te van a dar un aumento mensual de lo que dé la inflación de marzo. ¿Estamos? Sí. Si en junio, el aumento trimestral da por debajo de lo que ya te adelantaron, te quedás en lo que estás. Si da por encima, te compensa en lo que falta. ¿Hasta ahí estamos? Espectacular. Permitido. Entonces, eso es lo que va a pasar durante los próximos cinco meses. Si se entendió, podemos pasar a lo que yo creía que nos va a llegar, que es, ¿qué implica esto? Claro. Si lo están viendo por YouTube, pueden volver para atrás de última la flechita, lo repasan y regresan esto que va a contar Mati ahora. O en 0,5% lo que necesitan. Total. ¿Cuál es la realidad? Que, esto que decíamos antes, es cierto que actualizar por inflación le pone un piso, pero también le pone un techo, y le pone un techo en un momento donde las jubilaciones están en el nivel más bajo. Sí. Desde el último tiempo, en los últimos tres meses perdieron más de un 20%, en los últimos seis años perdieron un 45%. Y perdieron un 45% por muchas cosas, en primer lugar porque Macri, cuando cambia la fórmula en aquella tarde que la bautizaron como las 14 toneladas de piedra, ese día, hasta ese momento, la actualización era semestral. Y Macri, cuando cambia aquello, pasa a ser una actualización trimestral. Entonces, los primeros tres meses de ese semestre se perdieron, y la recaudación y los salarios de esos tres meses no entraron en ninguna actualización, con lo cual ya empezaste la nueva fórmula habiéndole recortado a los jubilaciones. Exacto. Exacto. Esa fórmula actualizaba una parte por inflación y una parte por salarios. Después, cuando asume el Frente de Todos, el Congreso aprueba de nuevo la fórmula que corrió del 2008 al 2017, en lugar de ser semestral, trimestral. Y acá, una acotación, del 2008 al 2017, las jubilaciones aumentaron un 24% en términos reales. O sea que la fórmula no es que esté rota de por sí, sino que la fórmula hay que pensarla en un contexto. Claro. Y en ese contexto de una economía creciendo y de una inflación estable, que no es lo mismo que no haya inflación, pero que ahora la inflación más o menos está en un nivel que se sostiene, es una cosa. En esta nueva economía, que los salarios pierden poder real del 2018 al 2024, perdieron punta a punta casi 25 puntos, donde la inflación se acelera mes a mes, con lo cual la actualización trimestral rezagada te hace que vos estés mirando una inflación de hace cuatro meses cuando ya estamos en niveles que quizás la duplican. Bueno, esa fórmula en este nuevo contexto, evidentemente, no funcionó. Por eso, durante un buen tiempo, se compensó con bonos. Pero los bonos tenían toda la arbitrariedad que hicieron. Por ejemplo, que mi ley hiciera uno de cada dos pesos de su ajuste en la jubilación. Entonces, había un problema también con esa fórmula. Ahora, esta opción, creo, es, no sé si decir la más violenta, pero sí la que más pulveriza y caga a los jubilados de acá hasta la eternidad, porque justo en el momento donde el gobierno vive llenando su discurso de que después de esto se viene el rebote y se viene el crecimiento, le desengancha a las jubilaciones del crecimiento económico. O sea, cuando estaba por empezar a recuperar o cuando estaba por empezar a hacer la fórmula que le garantizara participar del crecimiento económico, le dice, no, hasta acá. Ahora que perdiste y a vos te garantizaba estar atado a la economía, cuando la economía caía, bueno, ya no está más atada a la economía cuando la economía, dicen ellos, empieza a rebotar. Claro, o sea, en el propio discurso de ellos habría una desventaja para jubilados y jubiladas. En sus propios términos, totalmente. En sus propios términos. En sus propios términos, sí. Porque además la inflación, más allá de lo que ocurra hacia adelante, viene de a poquito a la baja. Vos estás atando ahí, más allá de las recuperaciones que podás hacer con un bono eventual. Claro, y el crecimiento que podría venir si se cruza con, no sé, aumento de salarios. Exacto. Por caso, eso está desenganchado. Exactamente. Clarísimo, clarísimo. Mati, no vamos a estar más con vos los lunes al menos. Vamos a ver cómo reformulamos. La tristeza es total en el equipo, porque la verdad que nos venía muy bien. Igual te vamos a seguir en otros espacios. Vamos a encontrar la manera. Porque lo importante es entender lo que está sucediendo. Vamos a encontrar la manera para que puedas estar. No queremos que llegue tarde a tu compromiso. Muchas gracias a la parte del cambio de horario. Claro. Se agradece. No, no quiero que llegues entrando diciendo es culpa de la tribu y esas cosas. No, no va a salir. Se corre la bola y después se salió. Mati, muchas gracias. A vos, viejo. Gracias. Mati va a ser man economista e integrante del Observatorio de Coyuntura y Política. Públicas. 19 horas, 30 minutos. Seguinos en las redes. Esto pasa en la tribu. Bien. Vamos. Vamos.